Cuando las políticas públicas son exitosas, generan el respaldo de la sociedad. Este respaldo las transforma en políticas de Estado. Las políticas de Estado surgen de los consensos de la sociedad que aún hoy, en el caso particular de la provincia de Jujuy, son una deuda pendiente. En las sociedades maduras puede cambiar la administración del Estado, pero nunca el rumbo trazado. Por eso es importante que la provincia se encamine, me parece a mí, hacia la búsqueda de esos consensos. Tantos años de desencuentros terminaron sacando a la provincia de los escenarios del progreso. Hoy la experiencia de Cauchari, por ejemplo, la pone de nuevo en carrera y es el momento de replicar esta experiencia hacia otros segmentos de la vida económica de la provincia de Jujuy. Sería un error tomarlo como un hecho aislado. Cauchari es un ejemplo de política pública exitosa y nadie se va a atrever a cambiar independientemente de que su visión vaya en otra dirección. Además, hay otros espejos en donde mirarse. Brasil, Uruguay, Chile. Allí, por ejemplo, cambian las administraciones, pero nunca el proyecto, porque es el proyecto que emergió del consenso. Es por eso que son países previsibles, porque tienen políticas de Estado y allí nunca se cambian las reglas de juego. Es una cuestión, me parece a mí, de madurez política. No se puede seguir con la infantilidad argentina del que llega, dinamita todo y vuelve a empezar. Esto nos ha hecho perder muchísimo tiempo en el país y plata. Esto no existe en los países modernos. No existen los gobiernos fundacionales. Para el mundo moderno, la expresión fundacional es un concepto anacrónico que forma parte del pasado. Entendieron además que muchas miradas ven más que una sola. Esta mirada, en consecuencia, les permitió, aún en las diferencias, lograr acuerdos mínimos para luego avanzar en políticas de largo plazo que acompañen el desarrollo del país. Por eso me parece a mí que es muy importante trabajar sobre políticas públicas exitosas que tengan el consenso de la sociedad y que se transformen en políticas de Estado y que se puedan sostener en el tiempo. Esto va a ser más previsible a la provincia de Jujuy. Cité el ejemplo de Cauchari. Cauchari, vuelvo a decir, es un ejemplo de política pública exitosa. Ojalá que no quede como un hecho aislado. Ojalá que pueda replicarse en todo el mapa económico de la provincia de Cucuy. Los consensos son fundamentales para poder sostener estas políticas. No existe en este cambio de época el proyecto fundacional. Existen políticas de Estado que se sostienen en el tiempo. Por eso esta costumbre bananera de la Argentina de dinamitar todo lo que hizo el que estuvo antes es una práctica que se quedó en el tiempo. Ojalá que ejemplos como Cauchari sirvan para imitarlos en otros segmentos de la actividad económica y que pueda ser una constante y que pueda entenderse, sobre todo en los lugares donde se toman decisiones. Y esto tiene que ver definitivamente con la política. Nos reencontramos como siempre, mañana, 10 y 30 en Apuntes.